Rápidamente, le damos la cordial bienvenida a nuestros amigos también que nos escuchan mediante nuestro sitio web. Esta mañana vamos a iniciar con nuestra primera entrevista. Nos acompaña el doctor Lionel Arcuello, epidemiólogo nicaragüense, miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Con él vamos a conversar cuál es la capacidad que tiene nuestro país para almacenar la vacuna de COVID-19. Sobre esto vamos a conversar con el doctor Lionel Arcuello, la capacidad que tiene nuestro país para recibir, para almacenar esta vacuna, para trasladarla. Doctor, le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Buenos días. Bien, bien, gracias. Audio escucha. Muchas gracias a usted por disponer de este tiempo para con nosotros, para con nuestra audiencia que nos escucha en León, Chinandega y a quienes lo hacen en línea desde el exterior a través del sitio web. Hablemos, doctor, sobre la infraestructura que tiene el sistema de salud nicaragüense. ¿Cuál es su capacidad? Ya lo mencionaba, para almacenar, para movilizar una vacuna como esta que tiene ciertas características, entre ellas la temperatura. Sí, desde hace un poquito más de 38 años se creó lo que se llama la cadena de frío. Hay unos refrigeradores grandes que tienen diferentes temperaturas, unos grandes cuartos fríos, que son los cuartos centrales, adornar centrales, adornar centralmente. Ella ingresa ahí y luego de ahí se distribuyen a todos los ILAIs, a todos los departamentos, y ahí se almacenan algunas en congeladores y otras se almacenan en refrigeradores. Entonces, en este país existe ese tipo de capacidad. Lo que pasa es que aquí estamos enfrentando más cuatro diferentes tipos de vacunas. Una, dos de ellas requieren la temperatura de refrigeradoras, son las que nosotros, que las que hemos aplicado. Y hay las otras dos que requieren temperatura, una de ellas menos 20 grados centígrados, y otra de ellas menos 70 grados centígrados. Esa es más difícil aplicarla en el país porque no tenemos la capacidad de eso. Habría que comprar esos frízers especiales que lleguen a esas temperaturas. Entonces, imaginémonos una zona rural. Tendrías que tener un camión con una gran maquinaria o hacer una conexión, ¿verdad? Arreglar con los de los norte y sur, que sea una gran conexión. El lugar donde va a estar el camión para que esté a tiempo de la vacuna. A menos 70 grados centígrados, y antes de salir con otra, rápidamente aplicarse a algún que el sur. Entonces, digamos, la capacidad para estas dos vacunas, que son las de Oxford y la rusa, la de Inglaterra y la rusa, sí la tenemos. Pero para las otras dos, obviamente, no. O sea, solo para darte una idea, es el ejército de Estados Unidos el que va a hacer toda esta logística para las vacunas de menos 70 y de menos 20 grados centígrados. Pero bueno, aquí el ejército tendrá camiones, pero el resto de equipamiento que tenga el ejército no sirve para eso. De acuerdo al subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, quien ha estado en mayor comunicación con el organismo, es la farmacéutica Pfizer. Digo esto porque Nicaragua estaría entre estos 10 países que recibirían la vacuna de forma gratuita. Entre ellos, Honduras, El Salvador, Bolivia. Hablando sobre esto, principalmente con esta característica de la vacuna, que tiene que estar al menos a 70 grados o bajo cero. A ver, ¿a qué dificultades enfrentaría el MinSA en el país, por lo menos para trasladar la vacuna de la capital a los departamentos del país? Bueno, lo ideal sería buscar las vacunas que solamente requieren refrigeración. Pero esas vacunas que requieren congelación, hay que recordar lo siguiente, y esto es cierto para todas las vacunas. Pues las vacunas tienen que, desde que se producen en las fábricas y se meten en menos 70 o en menos 20 grados centígrados, depende de la marca, tienen que mantener esa temperatura durante todo el tiempo. O sea, si esta se produce en Estados Unidos, entonces tienen que venir con esa temperatura hasta llegar a esa vacuna en Nicaragua. Y tienen que venir con un control, con un termómetro, que si la temperatura sube ya no vuelve a bajar, que te indica que efectivamente si hay un cambio de temperatura, esa vacuna ya no sirve. Entonces vos la tenés que monitorear durante todo el traslado, en este caso de Estados Unidos, hacia Nicaragua. Una vez que la tenés en Nicaragua, la tenés que almacenar en un lugar que te garantice, con plantas de emergencia y todo, por el caso de que se vaya la luz, que te garantice que vas a tener esa temperatura. Y luego de eso, entonces tendrías que organizar para que de esta pasara a otro almacenamiento que también tenga esa temperatura a nivel de los departamentos, de las capitales de los departamentos, por lo menos. Y luego de ahí tendrías que hacer otra para que te llegue a cada municipio. Y luego de los municipios tendrías que tener unos congeladores que pudieras movilizar en camiones para acercarlo lo más que puedas a la gente. Entonces, si te fijas, trae bastante logística, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera aprovechar a decirles lo siguiente, la vacuna no es la solución total. O sea, estemos claros que aquí vamos a seguir 2021 y 2022 con casos. ¿Por qué razón? Porque para que la vacuna... Primero tenés que garantizar dos cosas que hasta el momento yo no las he visto, pues. Porque no ha habido información científica, no ha habido publicaciones en artículos científicos. Lo que ha habido es información en los medios de comunicación. Pero no hay nada todavía que se haya demostrado. A veces hicieron un adelanto, pero el adelanto no es los resultados científicos. Entonces, ten en cuenta el día que el día 12 y el día 15, si no me equivoco, de este mes, en Estados Unidos se van a reunir la FDA, que es la Administradora de Drogas y Medicamentos, con un grupo de científicos que va a valorar, y además va a ser público, que va a valorar efectivamente si la vacuna cumple con dos requisitos. Una, que sea segura. Eso significa que no te haga daño. O sea, que no sea peor el remedio que la enfermedad, pues, dicho un buen nicaragüense. Y la segunda es que efectivamente vos logrés, en la segunda dosis, vos logrés un porcentaje alto de eficacia. Ahorita están hablando alrededor del 92, 95%. O sea, que de cada 100 personas van a haber 5 que no les va a servir la vacuna y van a haber 95 que sí. Eso es un buen número, ¿verdad? Desde el punto de vista estadístico, es muy bueno si tenés arriba del 90%. No obstante, hay que recordar que son dos dosis. Si te pones una y no te pones la otra, no funciona. Entonces, las medidas de prevención, que son el estar al menos dos metros entre persona y persona, no tocarse los ojos, nariz ni boca, que es la puerta de entrada del virus, lavarte las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, usar mascarilla, como ustedes muy bien la están utilizando, porque hay varias gente ahí o no, porque no tengo a nadie a mi lado. Usar también careta facial o pantalla o pantalla proteína plástica, es fundamental. Mira, estas medidas las tenemos que aprender para convivir con el virus. Y las vamos a tener que seguir haciendo, porque para que se pare esto, necesitamos coberturas del 80% de la población, y eso no es fácil. La otra cosa también que te quería decir, yo no estoy seguro cuando dicen que le vamos a dar gratis, siempre las vacunas vienen, habían dicho desde el principio que se va a dar gratis un 20%. Ahora, yo no sé, si cuando se refieren ahí que le van a dar gratis para el 100% de la población, o solamente un 20%, que es en las cifras que se habían comprometido ellos. Ahora, 20% es alrededor de 280.000 personas. Esas 280.000 personas, estarías hablando que ahí podemos cubrir a los trabajadores de salud, que no hay un censo, pero si hay como 30 y pico de mil en el Ministerio de Salud, es posible que tengamos como unos 50.000, ya metiendo los que hay en el ejército, en la policía, en la empresa privada, los médicos que atienden en su casa, etcétera, incluyendo a los de medicina naturista, o sea, cualquier persona que se exponen con otra. Serán como 50.000. Personas mayores de 60 años en este país estarán como en 100.000. Ahí tenemos 150.000. Nos quedarían, para llegar a los 200, a los 280.000, nos quedarían todavía 130.000. Esas 130.000, ¿a quién deberíamos beneficiar? A personas discapacitadas y a población indígena. Es lo que creo yo, pues ese debería ser el orden. A eso me quería referir al doctor, que aunque la vacuna no se garantice al 100% de la población, teniendo entonces el Ministerio de Salud la vacuna en sus manos, ¿cuáles deberían ser los sectores a quienes se les debe dar prioridad? Sí, bueno, en primer lugar, hay que planificar desde ya, ¿verdad? Eso no se puede estar decidiendo cuando la vacuna venga. Esta es como las compras, pero me están diciendo que van a comprar vacunas. Perfecto, pero ¿qué vacuna? ¿Y cuándo la van a comprar? Porque si se va a comprar vacunas, hay que saber qué vacuna. No es lo mismo comprar la vacuna de Inglaterra o la rusa, que supongamos que los estudios digan que están buenos, que comprar las otras vacunas, que significa el gasto en la vacuna, pero el gasto en comprar todos los congeladores y todo lo que implica eso. Entonces uno tiene que estar claro de qué es lo que se va a hacer. Pero estas que van a ser regaladas, yo espero y confío que las que van a regalar no van a ser las que se necesita congelación, porque si se necesita congelación, entonces se va a ir, a lo mejor se va a ir la mitad en vacunas y la mitad en equipo. Entonces no vamos a poder cubrir a mucha gente. Entonces el país tiene que tener definido a quién, porque casi todos los países a lo que han definido es trabajador de salud primero y luego a personas mayores que están, digamos, en asilo de anciano o en ese tipo de centros. Pues eso es más o menos en términos de edad de lo que han visto. En el caso de Nicaragua, yo creo que aquí nosotros, además de los trabajadores de salud, deberíamos cubrir a toda persona mayor de 60 años. Si me decís, vos, es que no hay vacuna para todos los de 60 años, ni vacuna para todos los trabajadores de salud, entonces priorizá. En vez de darle a todos los trabajadores de salud, nada más le vas a dar a aquellos que están más impuestos a los pacientes. Igual, los mayores de 60 años solamente aquellos que tengan enfermedad de Crohn. Pero si te da suficiente, cubrís todos los trabajadores y trabajadoras de salud y cubrí a las personas mayores de 60 años porque son las que tienen más riesgo de fallecer. Y luego, entonces, hay que pensar en las personas discapacitadas, que con discapacitados es muy difícil que pueda ponerse una máscara, es muy difícil. Entonces, a las personas discapacitadas yo creo que sería la tercera prioridad y yo me diría con la población indígena, que obviamente ya la vas a tocar en los mayores de 60 años, pero yo me diría en la población indígena. Nosotros tenemos creo que como 180 mil más o menos mezquitos de Mayanna que ahorita están expuestos en una situación muy crítica en el huracán porque el huracán pasó, pero todavía los desastres siguen. Hay municipios donde la mitad de la población está en albergue y esa gente está junta y esa gente que está junta tiene más riesgo de adquirir el COVID-19 y además estamos llegando del Pacífico donde hay más COVID todavía y estamos llevándoselo para allá porque yo miro a la mayoría de la gente que llega a ayudar excepto el Ejército y la Cruz Roja el resto de gente yo no lo he visto que anden usando mascarillas entonces lo que están haciendo es transmitiendo el virus a otras personas recordemos que los adultos el 50% de los adultos podemos tener el COVID sin ningún síntoma y la estamos transmitiendo. Ahora las organizaciones médicas como el propio Comité Científico Multidisciplinario el Observatorio Ciudadano COVID-19 médicos independientes han alertado acerca de un rebrote de COVID-19 en nuestro país y me refiero a esto principalmente por las fechas que tenemos próximas el 7 de diciembre 24 de diciembre año nuevo que generalmente son fechas en donde las familias se reúnen y caso similar que ha ocurrido aunque en menor cantidad por la población vimos como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos ha traído consecuencias casos similares como estas fechas en Nicaragua podrían traer estas consecuencias sobre un rebrote de la pandemia en el país efectivamente miren lo mismito que está pasando en todos lados del mundo es lo mismo que va a pasar en Nicaragua hubo una primera ola se descuidaron viene una segunda ola que nos está pasando nosotros viene una primera ola nos estamos descuidando va a venir una segunda ola ahora si a eso le sumas dos elementos particulares en Nicaragua a diferencia de otros países aquí se promueve el contagio comunitario o sea aquí se promueven actividades festivas actividades religiosas de toda índole inclusive religiosas católicas que no están autorizadas por la misma iglesia católica que la iglesia católica ha estado diciendo que no exista aglomeración están elaborados protocolos para ir a la iglesia y en ese sentido estas aglomeraciones o estos molotes de gente en competencias en fiestas etcétera como que aquí no hubiera nada es el lugar perfecto o la tormenta perfecta para que la población joven que es la mayoría que está ahí porque ya los que tenemos más de 60 años ya nos cuidamos un poquito más esa población joven que está ahí que no está valorando el riesgo que no está valorando su responsabilidad de que ellos pueden llevar el virus a su casa y afectar a sus padres o afectar a sus abuelos y abuelas esta gente está en grupos al estar en grupos aglomerados o en molote lo que estás haciendo es que haya más gente con virus mayor cantidad de virus más tiempo de exposición al virus con 15 minutos es suficiente y entonces vas a adquirir la enfermedad y es lo que estamos viendo en este momento o sea entre la primera y la segunda lo que estamos viendo es una afectación grande de gente joven que no está llegando a los hospitales porque no se complica y que fallecen han fallecido pero fallecen muy poco solamente para darte idea aquí cerquita en Cuba pues la primera ola eran gente mayor de 70 años la mayoría de la gente la segunda ola son entre entre 25 a 50 años veamos un ejemplo España las personas mayores de 60 años el 45% tuvo que ingresar al hospital los jóvenes tuvieron que ingresar apenas un 5% esa es la segunda ola ya hay países que vienen a la tercera ola y esas olas ¿por qué? porque la gente se descuide esta es una enfermedad en que yo la transmito pero si a mí me da el COVID y yo me quedo separado del resto de la gente el COVID muere conmigo o sea la enfermedad se acaba y el virus muere porque mi cuerpo lo va a controlar o le gano o me gana o me mata o lo mato ¿verdad? una de las dos cosas entonces ¿qué es lo que sucede? que en este país tampoco estamos haciendo pruebas y la prueba de laboratorio es fundamental porque vos tenés que hacer ya deberíamos llevar unas 200.000 pruebas en este país donde vos puedas saber quién está positivo y el que está positivo lo aislás ¿verdad? una vez que ya se le acabaron los síntomas 10 días después ya no transmite la enfermedad los contactos de esta persona que fue positiva los identificas y también los pones en cuarentena durante 14 días los separas durante 14 días pueden estar en otros lugares los metes en hoteles que pueden estar en su casa pero separados el resto de la familia como que estuviera enfermo durante 14 días ahí vos vas cortando la transmisión pero si no hacemos exámenes de laboratorio esto no se va a poder controlar pues te pongo otro ejemplo en Nueva York ¿qué es lo que hacen? van a la calle y toman muestras al azar como que llamamos León nos vamos a León y en León comenzamos a tomar muestras la gente que anda en el mercado la gente todo el que anda en la calle comenzamos a tomar algún muestreo y en León nos sale un 3% de positivo ya inmediatamente tomas medidas cerrar escuelas se cierran los mercados no puede haber mucha gente restricciones en los restaurantes etcétera así es como lo están controlando en Nueva York eso se puede hacer aquí también pero no se está haciendo entonces no es la vacuna la solución total del problema no es que esperemos que vengan la vacuna mientras esperamos han muerto miles de personas y van a seguir muriendo miles más entonces necesitamos ya actuar en la prevención entonces lo más importante es la prevención y esperemos con calma la vacuna porque la vacuna no es una cosa que mañana ya está ya lista para ponerla la vacuna tiene una serie de cosas y nosotros no hemos visto la evidencia científica hasta que no tengamos toda la evidencia científica no podemos recomendar ningún tipo de vacuna ni la gringa ni la rusa ni la inglesa bien muchas gracias doctor Leonel Arguello epidemiólogo miembro del comité científico multidisciplinario por habernos acompañado esta mañana en el programa Aquí estamos de Radio Darío muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!